La verdad es que una satisfacción más de ver cómo se han creado las instalaciones, tanto de dimensión como de calidad. Es que para los más viejos alrededor del lugar recordarán, por ejemplo, en el año 88, cuando yo entré, me ha llamado la atención que esto era la mitad del campus. Es decir, en lo que ahora ocupa el Centro de Lenguas, estamos toda la parte de ciencias del campus entonces. Entonces, pues como podéis ver, creo que son un total de 17 aulas que están abiertas de ocho y media a diez de la noche y bueno, todas dotadas de medios audiovisuales contables para poder impartir docencia también mixta, si procediera, con la misma plataforma virtual que la docencia normal, es decir, un centro de docencia en idiomas a primer nivel. Creo que es un éxito, como ha indicado el resto de la universidad, que desde el primer momento apostó por una buena enseñanza y aprendizaje de idiomas dentro de la comunidad universitaria, en primer lugar, y dentro de la sociedad almeriense. Entonces, orgulloso de que la apuesta haya sido de todo el equipo. Tenemos que agradecer aquí a Gerencia y a la Dirección General de Infraestructura el apoyo que desde el primer día mostraron por arreglar toda esta parte de las aulas que era necesaria para que nuestros alumnos se sientan cómodos, que no sea únicamente venir, dar su clase de idiomas, sino que tengan espacios, como el rector ha dicho, que tengan espacios comunes, que se sientan cómodos, que cuando nos acompañan, cuando hay sesiones de exámenes que puedan venir personas de fuera, de otra academia, pues que se sientan bien, que los padres suelen acompañar también a los críos pequeños y, entonces, pues creo que esto es un buen espacio para conocer la universidad desde otro punto de vista. La verdad es que, afortunadamente, al 100% de presencialidad hemos adecuado nuestra aula. Estáis viendo, además, los puntos COVID para que todo esté en las mejores medidas de dentro de la seguridad. Los cursos sí son 500 y pico personas, pero contad que estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y, además, como el año pasado no funcionaron muy bien todos los cursos online, lo que vamos a hacer es mantener presenciales y online. Es decir, la verdad es que el año pasado tuvimos 39 nacionalidades distintas y personas de otras provincias fuera de Almería y funcionaron muy bien los cursos en formato online. Es verdad que estábamos deseando, no olvidemos que la Universidad de Almería es una universidad presencial y estábamos deseando volver a la aula y yo creo que es una muy buena forma de volver a la aula. Debo agradecer también la colaboración de la persona que nos apoyan en la administración y de nuestros profesores. Al final, nuestros profesores son la cara del centro de lengua. Sin ellos, esto no funcionaría. Si el alumnado está contento es porque los profesores funcionan y son unos grandes profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!